En histórica jornada, el presidente del Congreso, Roy Barrera, se consagró como el líder y conciliador de la primera reforma tributaria del cambio. Gracias a todos los partidos de gobierno, pido a la opinión pública que comprendan el esfuerzo, el compromiso y la gratitud que nosotros compartimos con todos los partidos de la coalición que han acompañado la agenda del cambio de Gustavo Petro con una mayoría sólida, fuerte, a prueba de todo tipo de mentiras, de menciones, de distorsiones. Aquí está la bancada mayoritaria del presidente Petro garantizando el cambio, porque el cambio son las reformas que hace este Congreso. Con equilibrio y garantías a la oposición, la nueva ley de justicia con equidad social pasó a ser otra promesa cumplida en favor de los más necesitados en Colombia. Senado de la República ha cumplido con el primer propósito del presidente Gustavo Petro, una reforma para la equidad. Lo saben los pobres de Colombia, los vulnerables, los jóvenes ninis, lo saben las mujeres cabeza de hogar que no tenían posibilidades de renta mínima, los ancianos, millones de ellos que no tienen siquiera esperanza de pensión, son ingresos para cerrar la brecha social. El presidente Petro dijo tres cosas que significan el cambio. Paz total, justicia social, justicia ambiental. La paz total avanza. El gobierno, en cabeza del ministro de Hacienda, Antonio Ocampo, también proclamó el triunfo de la unidad para favorecer a los estratos menores, grabando a los estratos altos. Esta es la reforma más progresiva de la historia. Aquí hay, obviamente, algunos sectores que van a pagar más impuestos, pero esos sectores son todos de altos ingresos. Y, por lo tanto, esperamos que esos recursos y que ellos se comprometan con esta contribución precisamente por su aporte al desarrollo social de Colombia.